¡Suscríbete al canal! No, muy bien, excelente. Estos vienes de semana disfrutándolos al máximo porque si bien estamos en casa y estoy compartiendo con mi pequeño, también se sigue trabajando, se sigue realizando múltiples labores que no permiten estar como muy, muy al tanto de las cositas de él. Entonces llegan los fines de semana como el refresco, como el bueno, venga, ahora sí somos 100% padre de hijo, madre de hijo, somos 100% familia, entonces a disfrutar, a hacer, hicimos muchas manualidades, locuras y nos aprovechamos bastante, que es lo importante. Juanpa, ¿sabes qué? Creo que hoy también los papás debieron de haber empezado, bueno, un poquito a retomar la rutina de la escuela de los niños porque otra vez retomaron clases, bueno, de manera virtual, pero obviamente les han dejado talleres y actividades que obviamente los profes explican, pero que los papás tienen que reforzar en casa. Así que creo que todos nos vamos a empezar a caminar día, a encaminar día poquito, otra vez con las actividades diarias. Y eso está bien. Así es, así es, eso está muy bien. Y con los hijos, pues, es uno a volver a aprender, a imagínense ustedes, volver a ver matemáticas, dividir por dos cifras, ¿ustedes se acuerdan cómo dividir por dos cifras? O sea, fue mi preferido, dividir, lo mejor, me encantaba dividir. No se puede dividir. Yo me voy a dividir, me llega mi hijo, papi, me voy a dividir por dos cifras, yo le digo, ¿qué? ¿por dos cifras? ¿cómo? Yo me sé las tablas de multiplicar, para multiplicar y ya, y ya, pero no me pongo a dividir ni por una cifra porque no me da. Ese sería, Juanpa, ese sería un buen tutorial para los papás, ¿cómo vas a enseñarles? ¿Te voy a dejar esa tarea y te puedo? Claro que sí, más de tarea. Sería una buena actividad enseñar a los papás cómo indicarle a sus hijos, bueno, mejor, cómo aprenderles, enseñarles a que aprendan a leer, ese me parece un tema complejo. Genial. Y el otro es para que se aprendan las tablas, que a mí ese me parece también. Uy, qué amañador, yo quiero ese programa, hagamos ese programa de cuatro horas, uff. Pero eso es una tarea renguida. Voy a tomar atenta nota de todo lo que me ha dicho Yula, porque eso es muy interesante, nos encanta que nos recomienden temas, a veces uno no tiene idea de todo ese mundo que hay, de todas esas preguntas que tienen muchos padres, porque no solamente es uno, sino que somos toda una comunidad de padres que compartimos inquietudes, dudas y apuros. Y mientras, pues les comparto lo que tendremos hoy en Padres en Apuros. Hoy tendremos una invitada, vamos a invitar a Majo, de quien hemos compartido varios videos de sus recetas, de sus curiosidades. Entonces, vamos a tener a mamá e hija compartiéndonos sobre este magnífico mundo de Majo. Y también hoy tendremos lanzamiento de un video que yo sé que están esperando muchos padres, que nos enviaron fotos de cuando sus bebés estaban en gestación. Y con esas fotos nosotros hicimos un videoclip de Diego Caicedo, que hace ya días, cuando estaba en gestación, Carla, de su hija Martina, compuso una canción hermosa, hermosísima. Entonces, le dimos vida a este video con todas las fotos que nos enviaron a Padres en Apuros. No, nos vamos con Juanpa. Con uno muy talentoso, Juanpa. Sí, él es el más talentoso, creo que de todo este equipo de trabajo. Entonces, me hace el favor, don Juanpa, bullitas nuevamente para usted y qué rico tener entonces ya a su invitado. ¿Con quién nos va a sorprender el día de hoy? ¡Posulate! Mira cómo quedó. Mira cómo quedó. Esas flores por todos esos halagos y de parte tuya, pues, me hacen sentir con el orgullo en alto. Dijo lo siempre, Bulli. Hoy en Padres en Apuros hemos querido hacerle un homenaje a alguien que nos ha colaborado en... Con su talento, con su espontaneidad, con sus consejos y demás. Ella es el mundo de Majo y ella no es sola, es Majo y su mamá, María Clara, que han creado esta comunidad, este blog en YouTube y nos comparten sus tips. ¡Démosles un aplauso a ellas! Yo ve que eso lo aplaudimos. ¡Usted sí se vio! Me sentí tan solo en el mundo, yo aquí haciendo un día solo. Pero es que Luisa, es tiempo. No, no, porque él ya está diciendo a Majo, del mundo de Majo. Juanpa, además, ¿por qué? Cuando diga el mundo de Majo, otra vez. Vamos a después, ahora la soñaría con Regifo. Anunciala otra vez, por favor, para yo no sentirme tan mal. Bueno, con usted, María Clara, mamá y Majo, del mundo de Majo. ¡Epa! ¡Bienvenidas! Ahora sí. Gracias por eso. Muy bien, ahora sí, María Clara, Majo, bienvenidas a Quédate en Casa con TM. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo les ha ido, pues? Muy bien, encerraditas, pero muy bien. Ah, bueno, así es que es. Cuidándonos y quedándonos en casa. Bueno, María Clara, Majo, habla cualquiera de las dos. Estas son preguntas para que cualquiera de las dos pueda responder. ¿Quién comenzó y hace cuánto con esta idea? ¿Cuál de las dos fue la que se le ocurrió? A mí. Y cuéntame, ¿tú cómo le dijiste Majo a la mamá? No, yo llevaba mucho tiempo, llevaba mucho tiempo insistiéndome que quería hacer un canal de YouTube. Quiero hacer un receta. Hola. Hola. Manco llevaba mucho tiempo pidiéndome un canal de YouTube. Yo no había querido. Hasta no estar como segura de que no tuviera pues como problema en hacer algo como público con ella. Pero no me convenció y empezamos en agosto del 2017. O sea, ya llevan sus cuatro añitos, tres, cuatro añitos más o menos en esto. María, cuéntanos tú, ¿qué profesión tienes, cómo haces como para desde tus talentos compartir con tu hija? Yo soy profesional en medios audiovisuales y mi experiencia es como editora de video, de televisión, pues hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, eso ha sido como lo más chévere porque cuando yo tomé la decisión de quedarme en casa, entonces empezamos en Mundo de Majo y el hecho de que yo era editora, de que conocía cómo se hacía un video, de cómo se grababa y todo eso. Entonces, digamos que eso se convirtió en un proyecto pues como familiar porque mi esposo también es profesional en medios audiovisuales. Entonces, entre los dos planeamos todo, grabamos nosotros, editamos nosotros, diseñamos nosotros. Entonces, obviamente, pues por mi profesión me quedaba perfecto para poder hacer el Mundo de Majo. No, papá. O sea, que realmente es el Mundo de la Familia de Majo. Muy bien. Papá, yo quiero meter por aquí la cucharada y la quiero meter por allá bien grande. En primer lugar, contarles a los televidentes en la línea telefónica 268-6033, así como Majo y como todos los invitados de hoy, ustedes nos pueden llamar, decirnos cuál es el talento que quieren compartir con nosotros, que aquí vamos a tenerlos precisamente mostrando todos esos talentos, todos esos hobbies que ustedes quieren mostrar. Pero la pregunta es para Majo, porque es que, vea, me tiene aquí como un poquito curioso. Majo, yo la he visto a usted en todos los programas cuando tenemos pues obviamente esas imágenes y es la más extrovertida, es la más avispada. Yo sé que muchos artistas son así como ustedes, que son un poquito tímidos. ¿Por qué está tan callada? Y cuente entonces cómo es que se le ocurren todas esas cosas que hace cuando está en el Mundo de Majo. ¿Por qué estamos tan callados pues hoy? Bueno, las ideas vienen de mi mamá y pues yo le digo que bueno y las hacemos juntas las dos. ¿De cuál te acordás, por ejemplo, para que hagas una cosita aquí de que sos toda histriónica, toda alborotada o para que hagas un pedacito de ese Mundo de Majo, o no? ¿Cómo presentas el Mundo de Majo? No sé si... Ella enseña no lo va a presentar, pero yo la entiendo, Andrés. No me la presione porque... Yo también, yo también entiendo. Es que cuando uno... Yo la entiendo. Yo en directo de Telemedellín, uno como que... Ay, por Dios, pero es que me está viendo mucha gente que voy a hacer otras cosas cuando uno graba, pero cuando está así en vivo y en directo, es al quemarropa. Sí, totalmente, es cierto. Pero ¿tenemos llamadas, sí o no? ¿Qué le quiere preguntar? Tenemos llamadas a esta hora, Juanpa, Majo y mamá también, porque obviamente todos queremos estar hablando con ustedes y conocer más de este proyecto familiar tan bonito, así que nos vamos a recibir llamadas. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola. Elisa, ¿cómo estás? Desde Caldas, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Es que por acá tengo una fan de Majo que la quiere felicitar. Pero nos encanta. Ahí queda con Majo. Majo, vea. Una amiguita la quiere saludar. Mira, te paso a Juana que te quiere saludar, Majo. ¿Qué es esta emoción? ¿Qué es esta emoción? Juana, aquí te está escuchando, Majo. Saluda pues a Majo que aquí te está escuchando. Hola. Hola. Juana, ¿qué le querés preguntar a Majo? Le he hecho tus dedos y soy muy saludosa. Ay, qué belleza. Contale cuántos años tenés, qué es lo que te gusta, para que ella sepa y de pronto te degustico con lo que hace en esos videos. Sí, Juana, tengo nueve años. Y de los contenidos que hace, Majo, ¿qué es lo que más te gusta? Los dulces. ¿Los dulces? Los dulces. Majo, los dulces. Oiga, ¿qué tienes para decirle a Juana? Me encanta de los dulces. A mí me encantan esas manualidades, esas recetas con dulces. Me encanta de las manualidades. Eso es amor. Súper. Pues, Juana, qué rico que nos llamaste. Te mandamos un abrazo también, si te animás para hacer cosas como las que hace Majo. Y se me ocurrió hasta ahora una pregunta para la mamá de Majo y es ese tema de las redes sociales, de uno tener una hija youtuber, ese temor de contenidos y demás. Además, ¿cómo fue la investigación respectiva antes de, porque nos contabas que el temor de pronto al principio de que Majo hiciera estos contenidos, de pronto papás que nos están escuchando a esta hora y que pronto sus hijos también quisieran entrar en el mundo de los youtubers, ¿qué les puedes recomendar? ¿Qué indicaciones les das? Bueno, pues yo realmente lo primero que hice fue averiguar en YouTube, digamos, cuáles son las políticas que usan para el contenido infantil, porque obviamente, pues, estamos poniendo ahí al mundo entero la imagen de la niña. Y digamos que eso mismo, sentimos tranquila, porque YouTube hasta reconoce cuál es el contenido para niños. Por ejemplo, YouTube no permite que se dejen comentarios, entonces así evitamos cosas malucas, por así decirlo. También cuando nosotros subimos un video, siempre nos pregunta si es contenido para niños, porque lo que ellos hacen es que, como YouTube tiene el YouTube Kids, entonces lo que hace es que lo traslada a este lugar para que esté, digamos, como más seguro. Pero obviamente yo manejo absolutamente todo, obviamente María José puede entrar, pero ella sabe que todo lo estoy supervisando yo, tanto si le dejan mensajes, así como cuando le creen el canal, el perfil en Instagram, lo manejo soy yo, yo soy la que recibo los mensajes, si le dejan mensajes, los comentarios, si siempre reviso y todo. Al principio sí, cuando recibíamos mensajes, comentarios en los videos, habían unos, no malucos, pero sí como que me decían, pues, ¿para qué se van a poner a decirle cosas a una niña que está empezando, que es su primer video? Entonces, los revisábamos antes de permitir que se vieran, pues, como al público. Pero ya en ese momento las políticas de YouTube prohíben dejarle comentarios a los videos que son para niños, entonces digamos que queda más protegido como todo esto de malas palabras o de malos comentarios que pueda recibir. Muy bien, llega el momento entonces de ver un nuevo video de Majo, pero yo quisiera que Majo nos introduzca a su video, ya para que nos despidamos y nos presente la caja de dulces. Majo, ¿cómo invitarías tú para introducir a esta sección? ¿Y cómo te despedirías entonces ya de esta entrevista que te hemos hecho en Quédate en Casa con TM? Que están bienvenidos a vernos y que espero que estén bien allá en la casa. Y bueno, y que la sigan entonces en YouTube como El Mundo de Majo. María Clara, Majo, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos quedamos entonces con algo que le gusta a Juanita, que sé que también le encanta Andresa y Juliana y que a mí me fascina y son los dulces. Esta es la caja de dulces de Mundo de Majo. Lista. Hola a todos, bienvenidos al Mundo de Majo. Hoy vamos a endulzar la vida a los que amamos. Y qué mejor manera que con unos... ¡Ay, waffles! Follas técnicas, perdón. Y qué mejor manera que con unos dulces... ...deliciosos y muy fáciles de hacer. Pero... A ver, amor y mi amistad ya pasó. Todavía falta para Navidad. ¿Ustedes qué creen cuál es el motivo de este regalo? Al final se los diré. Así que busquen lápiz y papel para que apunten todo. A lo que venimos. Recojanse el cabello, lávense las manos y manos a la cocina. Ingredientes. Masa para galletas. Chocolate para derretir. Galletas, M&M's y almendras. Aros y fláveros. Más melos. Mantequilla de maní y arequipe. Moldes y papel parafinado. Decoración comestible al gusto. Las galletas. Utilizar la receta de galletas que tú quieras. O puedes comprar una de esas bolsas que viene todo listo. Mi papá me ayudó con las galletas. No más porque él estaba muy antojado. Este es un conchis de chocolate. Y solo necesitaba una mantequilla y agua. Y están listos para hornear. Los más melos. Este dulce es sencillo y delicioso. A cada uno de ellos vamos a echar chocolate de esta manera. Cubriendo la mitad. Y para darles el toque final, vamos a ponerle algunas decoraciones. Yo usé bolitas de colores y mielo. Los chocolates. Comencemos quitando la cremita de las galletas. Y después trituramos. Los M&M's los trituramos también. Ahora vamos a derretir el chocolate. Buscamos un molde grande. Podemos ponerle papel parafinado. Y echarle allí el chocolate. Que no quede tan grueso. Y antes de que se enfríe, le ponemos galletas, almendras y M&M's. Y para la nevera. Ahora usaremos estos moldes para hacer otros bombones. Echamos un poquito y que cubra todo. Y dejamos enfriar. Cuando esté más durito, le ponemos arequillo a unos y mantequilla de maní a otros. Terminamos de cubrir con chocolate y a la nevera. Para los otros bombones, le ponemos galletas al chocolate blanco y arroz inflado al otro chocolate. Y luego le echamos a los moldes. Ahora vamos a montar nuestra caja. Yo voy a utilizar esta que me consiguió mi mamá. Esta caja tiene unos paradores. En cada espacio posee dulces diferentes. Cerramos la caja y decoramos. Y así quedó mi caja. Díganme si eso no se ve tan precioso. Pero sobre todo delicioso. Estas son nuestras ideas de cajitas. Y miren qué lindo se ve con la tarjeta. ¿Quién sabe por qué hice estas cajas? La respuesta es... ¿Por qué sí? No necesitamos una fecha especial para un regalo. No importa si es una tarjeta o un abrazo. Todo, todo es una muestra de amor. Cualquier día y cualquier momento es perfecto. Ahora la pregunta es... ¿A quién le damos estas cajas de chocolates? ¿O acaso tú la quieres? Mami, ¿me la puedo regalar a mí misma? Y recuerden que siempre hay amor en su corazón. Adiós. ¿Es común? Juanpa, adelante. Claro que sí. Claro que sí. Lo que tengo para contarles es algo que nos llena de mucha alegría, de mucha emoción, de mucho orgullo. Como ustedes bien saben, tenemos un compañero talentosísimo, talentosísimo en nuestro canal. Él es Diego Caicedo. Que ya hace cerca de dos añitos, compuso una canción para su hija Martina. Yo me di cuenta de la canción y dije, esto está muy bonito. Me identifiqué plenamente porque son muchas las preguntas que uno se hace con esto de ser padres. Entonces, le hice el comentario a Diego que si nos permitía retomar su canción, porque él ya le había hecho un video lírico poniendo las letricas. Y dije, qué rico tomar esa canción y llenarnos de muchas fotos de muchos otros padres con sus hijos en gestación para compartirlas y darle un poco más de color al video. Y si bien esa letra que nos inspira y nos transmite mucho, pues que esas fotos también lleguen a significar bastante. Entonces, hoy quiero presentarles a todos ustedes este videoclip que hicimos con mucho cariño en Padres en Apuros, recopilando todas esas fotos enviadas por esas madres gestantes, por esos padres compartiendo con esas barriguitas sus vidas. Así que, para todos ustedes, aquí está esto de Diego Caicedo que se llama ¿Cómo es posible? Y me les despido. Hasta la próxima. Hijo, ¿ahí? Amores. ¿Cómo serán tus manos? ¿Cómo serán tus pies? ¿Cómo serán tus labios? ¿El color de tu cabello? Tus mejillas como rosas, aún no te puedo ver Pero ya siento tantas cosas y siempre pregunto por qué Desde que supe de ti, te amé Y cómo es posible que sin conocerte ya sienta tanto por ti Yo quiero cuidarte, que nada te falte Mi vida te entrego sin dudar No quiero que tengan los oídos más lindos, ni las orejas más grandes, ni las orejas más chiquitas Solo quiero que escuches, mi amor ¿Cómo serán tus ojos? Delicada tu nariz Imagino tu sonrisa, hoy puedo ser feliz Hay un mundo tan incierto, que tal vez te hará llorar Pero aquí estaría hasta viejo, para ayudarte a caminar Y siempre pregunto por qué Desde que supe de ti, te amé Y cómo es posible que sin conocerte ya sienta tanto por ti Yo quiero cuidarte Yo quiero cuidarte, que nada te falte Mi vida te entrego sin dudar Y cómo es posible que sin conocerte ya sienta tanto por ti Espero con ansias tenerte en mis brazos Y decirte yo soy tu papá Y cómo es posible que sin conocerte ya sienta tanto por ti Yo quiero cuidarte y yo sin conocerte ya sienta tanto por ti Gracias por ver el video.